Muy buenas gente de YouTube, en este vídeo voy a empezar una nueva serie llamada Diary Minecraft Pues en esta serie voy a estar jugando y tal con mods, me he descargado varios mods, creo que tengo 34 ahora mismo Y pues básicamente, no sé qué ha pasado con los FPS que están dropeando un montón Será porque he puesto que... vale, vale, da igual Vale, pues en esta serie voy a estar jugando con mods y tal, voy a estar jugando solo Y esta serie sí la voy a llegar a terminar Dejarme un momento Entonces está bien Vale, pues básicamente lo que vamos a hacer a la serie es intentar conseguir todas las cosas de los mods y tal Este fin de semana no voy a dar caña a la serie, lo que sería un poquito Para poder, no sé, avanzar bastante Y esta serie no va a tener ningún tipo de corte Igualmente si pasa algo que no me lo he esperado y tal Pues claramente no... lo voy a cortar, ¿no? Vale, vamos allá Aquí lo tenemos todo Vamos a hacernos... voy a... muchísimos palos Vale Y... voy a parar un poquito de jugar a servidores anárquicos y tal Eh... bueno, crearé un mappard Este fin de semana de eso sí, crearé un mappard De... anime Otro mappard anime, sí Y pues lo que voy a hacer es eso Solo crear otro mappard y tal Y pues poco más Pero el mappard me va a costar porque algunos materiales no los encuentro tan fácilmente Y me he rendido un poco Así que bueno A ver, vamos a quitar un poquito más de madera Solo para tener recursos O sea, es que me quiero ir a la mina ya Eso sí, me da un poco de miedo Porque estamos en una isla y tal Igualmente... Es que no hay ningún animal, es lo malo Vale, aquí lo tenemos ya todo Voy a hacer varios picos ¿Por qué? No tengo ni jodida idea, pero bueno Ahí está Vamos a hacer Ra, ra Y los tenemos estos de aquí Cuevo en Pikachu Lo guapo es que te muestra ahí todo Qué guay, ¿ves? 0,2 1,2 de ataque Mientras así Y una pala de madera no vendría mal La verdad es que soy un poco gilipollas Porque puedo perfectamente coger piedra Picar piedra Ya tengo aquí el logro este de Stone Age Picar piedra Y básicamente Hacer eso Construir un pico de piedra Empezar a construir más mierda de piedra Y ya está Estos picos de aquí no me van a servir para absolutamente nada ya Pero bueno A ver Igualmente por si acaso Los tengo aquí, ¿no? ¿Por qué no? Bien Esto lo quitamos Vamos a hacer esto acá Vale, solo con 4 de carbón y tal Ya estoy bien Esto por aquí En el minimapa Tengo dos minimapas Ahora que me doy cuenta Bueno, después lo quitaré Vale, es que tengo dos jodidos minimapas ahora mismo Tengo el minimapa guapo este de la derecha Y tengo el minimapa Ese de la izquierda ¿Y qué cojones es eso? Hay una cosa amarilla ahí muy bien, no sé Ah, coño Es un puto calamar Sabía que era algo así Como un pezo o algo Pero Vale Eso si Si lo miras ahí Hay un montonazo de enemigos, eh Ah Y pues Un amigo me está escribiendo Que jugamos, joder Ah Nope Ah, pues ya está Yo ahora tengo muteado Bueno, muteado no Me he puesto en no disturb Ok Aquí en teoría hay como una mina Uy, hierro Yo sé básicamente Dónde buscar el diamantes Estoy acostumbrado a coger diamantes y tal Y Sé perfectamente dónde están Están entre la capa 15 y 20 Así que tengo que picar y tal Y ir por ahí Bueno, pues ya tengo bastante hierro Necesitaré más materiales De pie No, o sea, piedra no Madera dentro de poco Tengo estos tres libros de acá Sinceramente no me sirven para absolutamente nada Ahora, pero sí Los tengo que conservar bien Tendría que ir a ese sitio de allá Ya ese barco pirata De allí, sí Pero de momento Las cosas Primero se hacen con calma Como decía Como decía el tío Vegetta A ver, esto Ahí La mitad del carbón Esta, la verdad es que la skin que tengo ahora es súper fea Pero, bueno, no sé Está Bien Porque las otras skins que tengo No quiero No quiero O sea Tengo unas skins Reguleras Estas Se podría decir que las La mejor que tengo A comparación de las otras Ahí está Y me puedo hacer ya un pico de Iron No tengo en inglés el Minecraft Porque muchísimas veces Veo cosas y tal Y me puedo Confundir Espera, ¿qué es esto? Oh, me puedo poner colgantes Para esta versión de Minecraft La verdad es que los mods están bastante bien Bueno, es una versión que tiene bastantes Mods Creo yo No sé Yo creo que no El 8 Las versiones 1.8 Tienen más mods Creo yo Me he cogido esta versión Porque estoy más acostumbrado Estoy acostumbrado y tal A jugar en esta versión Y la verdad es que para mí Está bastante bien y tal Ahí está Madre mía Cuánto carbón Cuánto coal Ahí está La verdad es que si te pones Para picar A la En la mano izquierda y tal Está bastante bien No te molesta tanto Voy a picar Directamente Para abajo Sé que hay enemigos Por eso Aquí justo abajo ¿Ves? Vale, aquí está Todo Todito Todo Vale, esto es stone Que hay No sé qué Vale He llegado a lo mejor sitio Y ese mineral Me lo voy a pillar Pero ya Tiene pinta guapa Vale Esto es grava Vale, voy a coger un poco de grava Para hacerme el mechero Tengo palos y gilipollas Ni un solo Hola Ahí está Vale, esto es lo que quería Flint Ahí está Cabrox Uy Black Sprout Hmm Eso te da comida Vale, hay minerales Que no tengo ni puta Desde que son Primera muerte, chavales Primera muerte Que grey más Vale, la muerte No sé dónde Sinceramente ha sido Espera Esos son cangrejos Son putos cangrejos Vale, mi muerte Ha sido en el peor Jodido sitio Me he caído en lava Ah, vale Ahí está Uh No problem Sinceramente Tenía bastante basura Igualmente ahora ya Sé Que soy gilipollas Y no puedo vivir sin hacks Esto para acá Vamos a hacer Un pico Bueno, vamos a hacer Sí, vamos a hacernos un pico Y vamos a hacernos ya la pechera Espero no morir esta vez Si no me voy a cabre bastante Vamos allá Tengo pocos bloques de construcción Así tendré que coger algunos Igualmente ya habéis visto Qué pedazo de mina, chaval Lo malo es que ahora He hecho un agujero y tal Y Lo Lo bueno es si es picar y tal Así que tendré que hacer Que hacer una escalera Vale, esto What the fuck Vale Ves aquí Ahí está Y la puedo hacer como de caracol ¿Sabéis? Uy, se ha escuchado algo Que no me gusta Lo malo es que no tengo Absolutamente nada Para defenderme Así que voy a pelo Che ¿Qué es eso? Oh my jeez Vale, lo que puedo hacer es Me la voy a jugar Me voy a llevar esta Mesa de craftele Ahí está Adam's sword Hostia, 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 hostia Hostia, hostia Que tiene mucha vida 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 Que tiene mucha Me voy Hostia Vale, que se ha escuchado ¿Qué es esto? Clurium All Galactic Core Puedo Puedo pillarlo Lo malo es que habrá que O sea, habrá que cocinarlo A ver, pues si acaso Lo malo es que tengo Todo esto Y me dice Que si tal Uy Yo puedo eliminar Vale Vamos allá Voy a salir por acá Clay Vale, Clay ¿Qué coño hace Clay? Arcilla aquí Ah, coño Ya entiendo que es Puedo bajar por acá, ¿no? Bueno, voy a bajar por aquí ¿Por qué no? De donde saltino voy Yo No Esto no es seguro Una planta ahí Joder, qué raro Ahí está Vamos para acá Plota No tengo comida Voy a bajar por acá Chappelle Eso es V´ital Plota ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? ¡Mira, mira! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Eres buena! ¿O eres mala? ¡Qué carajos! No sé, que exploten Perfecto Y se han llevado todos por delante ¡Hostia! Vale, pues Cacaelia me cago en tu puta vida Me ha matado A ver lo que pasa por meterte en sitios donde te llaman, chaval Si es que me ha reventado Vale, ahora lo malo es pelear con esa puta Me voy a reventar Y hasta los cangrejos me matan ¡Mira esto! Así que hasta los putos cangrejos Pero esto es comida, ¿no? O sea, claramente que es comida, pero... Dan Tu puta casa Hasta los cangrejos me matan, tío ¡Venga, pelea contra mí! Ahí está No es ni comida Vale O sea, hay poca comida Pero igualmente es una mierda de comida Lo que me ha dado Vale Vale, pues No sé cuánto tiempo llevaré ya de... De lo que sería... Video, pero... A ver Por aquí es donde he muerto Y aquí, por aquí es donde he caído He hecho así Y me he ido por acá Me he ido por aquí He hecho así Caza a Elia ¿Dónde cojones estás? Puto esqueleto Está ahí arriba Hostia, ¿por dónde me da? Hijo de puta ¡Qué puta puta! No tengo escapatoria, tío ¡Mátame! ¡Pum! Puto esqueleto, tío ¿A que sobrevivo? Nada, es imposible ¿Qué? ¡Api! ¿Habéis visto eso? ¿No he muerto? ¿Cómo? Cacelio ¡Ah! ¿Qué esa puta tira? Vale Definitivamente hay que cambiar de mina o algo Definitivamente será para otro episodio Que lo subiré ahora mismo Sí La verdad es que este episodio ha ido de puta pena Y... ¿Qué se lo va a hacer? Bueno Ahora miraré Algún otro sitio Me pondré En creativo Y miraré un sitio mejor Sinceramente Porque este sitio es una puta mierda He espaboneado en el peor puto sitio de la historia Una isla esta Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Chau 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 chau